La Cámara Nacional de la Industria Restaurante y Alimentos Condimentados, Canirac, que preside Josefa López Castillo, lanzará una convocatoria en la que se escogerá lo que será el platillo típico de Cozumel. En dicha convocatoria podrá participar cualquier persona, sea ama de casa, estudiante o profesionista, que le gusta llevar a cabo inventos de diferentes guisos que aplican en sus casas o en sus lugares de trabajo. Al respecto, López Castillo informó. Estamos ya trabajando con la planeación para sacar el platillo típico de Cozumel. Ya, o sea, yo creo que a finales de abril, a más tardar, ya estamos con el concurso, vamos a empezar a sacar la convocatoria. Así es que por favor, ama de casa, cocineros, chef, o sea, esta convocatoria no va a ser nada más, o sea, para alguien exclusivo. Va a ser para todo aquel que tenga gusto y que le guste, ahora sí, que preparar alimentos. Estén, ¿cómo se llama? Estén al pendiente. ¿Esto será para cualquier persona, como se comenta? ¿Pueden ser estudiantes o únicamente que estén laburando dentro de este curso? No, 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 va a ser, o sea, va a ser abierta, va a ser para amas de casa, tú si te gusta, o sea, puedes inventar. Bueno, eso sí quiero dejar bien en claro, ya cuando salga la convocatoria, va a ser algo, o sea, un platillo que los ingredientes no, o sea, que salgan de aquí todo. Ahora sí que se puede trabajar con chaya, con algo que se dé en la región, con algo que se dé aquí, puede ser un marisco, pero inventar, o sea, con cosas que aquí en la isla, o sea, que no vengan de fuera, que sea nato de aquí, por ejemplo, sacate el limón, la chaya, el nopal, o qué sé yo. Así es que váyanle pensando y a ver con qué se inventan. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landi Vera. Gracias por ver el video.